¡Pasión! Hoy es un sueño hecho realidad. Pero la aventura con esta telenovela del siglo XVIII comenzó a cristalizarse el 21 de mayo del 2007. En un equipo aproximadamente de 100 personas, llegaron con la productora Carla Estrada a la ciudad fortificada de Cartagena de Indias. Ok, otro tiro es aquí, hay platos aquí, batallas. El trabajo fue muy complicado, estábamos a 40 grados de temperatura, teníamos una humedad casi del 100%. A cambio de eso, teníamos unos paisajes bellísimos. En poco tiempo, producción planeó cómo quería sus escenas y se reunieron durante horas para lograr lo que usted ve aquí. Mucha parte de la población la integraron a la novela y entonces teníamos un desplazamiento de al momento de 250, 300 gentes trabajando con nosotros. Además de que eran muy participativos, era un modo de darle un realismo total a lo que estábamos haciendo. que era estar 15 horas con movimiento, nadie lo había pensado así hasta que empezaron a sufrir todo el mundo los estragos, porque venían los mareos, de momento todo el mundo ya con sueño, de momento todo el mundo ya fastidiado de 15 horas de estarse ahí balanceando. Porque nos aventamos 15 días, más de 12 horas, pues ahora sí que desayunábamos, comíamos y cenábamos en el barco y hacíamos todo y todo el tiempo navegando. Durante días, Fernando vivió concentrado en su trabajo, sin digerir el impacto de lo que mostraban de la esclavitud. Cuando tuve la primera oportunidad de verlo de fuera, de verdad me sentí transportado a esos libros de historia donde ves todos estos esclavos. Creo que todos son tan mágicos y tan diferentes y a Fernando Colunga como actor le han dado la construcción que necesita. Para despertar los sentimientos de un tipo frío, mujeriego y calculador, nada más delicioso para explorar en los fértiles terrenos el amor. Yo creo que una escena bonita de amor a mí me deja mucho más lleno que a lo mejor una escena muy fuerte, hueca. Fernando ha ido creciendo en el arte de proyectar y hacernos vivir gracias a muchos factores, como saber usar el apuntador. Yo creo que tú apoyarte 100% en el apuntador y no te dan la menor idea qué vas a decir, puede resultar, si a lo mejor eres muy bueno repitiendo, pero te quita creatividad, te quita frescura. Tener conocimientos en el trabajo de doblar en escenas peligrosas. Hicimos una tormenta muy fuerte, que aunque se hace con ayuda de gente especializada, bueno, si corres un riesgo porque de momento te sueltan 400, 500 litros de agua, ¿no? De golpe, en rampas. Dos. 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 Para la oreja, Osvaldo Aguirre, camarógrafo, Magalia Yala, reportera. Dos. 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 Dos.